No deposites nunca la perla en el lecho, depósitala en la zona de estrés, porque entonces es donde empieza a resbalarse a la zona de la pared lateral, ¿vale? Ahí donde tú estás moviendo ahora es donde tienes que depositar, y más si ya has puesto la base y ya has puesto el refuerzo, que ya no se bajaría el molde. Ahora tú ya lo tienes bajadito, pero ha sido antes de resbalarse por la subor. Eso tienes que mejorar, pequeña. Luego te enseñaré a apretarte bien, bien, bien esa zona, ¿vale? Para que no se te resbalen tanto. Métele más producto, no estés jugando con él, métele un poquito más de producto. Solo un poquito más, ¿eh? Porque no quiero que al tener las uñas un poquito castigadas, el gel transparente no se ha dado en la lámpara molesta. Como ahora no estamos haciendo ápice ni estamos haciendo nada, que solo estamos haciendo una cobertura, es como una semiconstrucción, ¿vale? Le estás dando altura a la forma. Es para que no os tiene tanto los geles transparentes que tengan mucha temperatura cuando entran en la lámpara. Entonces podéis hacerlo en dos veces, porque una estructura larga con esa cantidad de producto, pues hay gente que le molesta. Entonces se hace en dos veces. ¿Qué pasa? ¿Es que se sigue en el mano? Claro. Mételo ahora, ¿no? Vale, mételo ya, pequeña. Vale. Ahora, pequeña, añade. Añado. Ahí, muy bien. Vale, ahora sí, porque es la siguiente construcción, ¿vale? Está ya en la definitiva. Aquí sí que tenemos que hacer la altura del lápice, la zona del borde libre en la zona de estrés que haya suficiente producto. Y yo note que hay subida y bajada. Es decir, que el lápice sea el suficiente alto. Ahí. Muy bien. Acuérdate de que haya producto en los laterales, ¿eh? Muy bien, te va a quedar bonito. Muy bien. A ver. Mira la de lado, ¿vale? Que tú veas si tiene ápices o la de estrés. Muy bien. Qué no sé. Dale la vuelta a la mano siempre que recojas la perla. Eso es. Siempre que estés recogiendo perla, le das la vuelta momentáneamente a la mano para que haga pancita. Eso es. Eso es. Luego también todo depende de la temperatura del ambiente y del tipo de textura que tenga nuestro gel. Hay geles que no son autonivelantes y geles que sí. Luego los geles autonivelantes están más líquidos y medios. Este es un intermedio. No, eso tiene un vídeo. Este es un intermedio. ¿Qué hay que hacer? Porque es para las manos que suban mucho. Ahí. El lateral, ahí. Refuerza el lateral. Ahí. Muy bien. A ver que vea la altura yo del lápice. Vale. Cuando tú veas que se te desborda y no controlas el lápice, secarías y volverías a añadir. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Seca, tesoro. Sí. Ten cuidado, pequeña, que no te separa ahí la lamparita. Saca ya por si acaso. No, no me quema. Aguanto. Pero no creo que aguantes. No, no, pero no me quema. No noto. Vale, vale. Ahora piezo no puede salir. Ahora tienes que sacarla, ¿vale? Porque es que sigue calentando fuera. O sea, no es que te notes el chichacito y creas que va a disminuir fuera. Sigue quemando ahora. Claro. Entonces, ¿no? Hay que intentar evitarlo. Sobre todo, contra más producto haya y más transparente sea el producto y más potente sea la lámpara, más dañada es tu uña, el calor va creciendo. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver que enfoque una cosa y vea. Vale. Esta zona de estrés es insuficiente. Faltaría más. Falta más. Recuerda que también, antes de añadir las perlas segundas, ¿vale? Tienes que hacer una base pincelada sin secar, ¿te acuerdas? Sí. Para que signifique más la perla que añades con la parte de abajo. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Vale. Muy bien. Imantado, vamos moviendo el lápiz. Mira, yo estoy observando que la zona de estrés es pobre. ¿Aún? Sí, a verás cuando veas el vídeo verás la zona de estrés, qué pobre es. ¿En ese lado? Que claro, yo este lado como me lo veo... No, es la altura, la profundidad. La profundidad de la zona de estrés es casi nada, pequeña. Tengo que meterle más aquí. Un poquito más de producto, sí. Si queremos que en este largo y con movimiento doméstico de la gente y quieren que les dure un mes o le hacemos más altura ahí o no les duran nada. Entonces queremos que la uña sea finita, es decir, que los cantos de la uña, todo el borde libre de la uña, sea finita, pero esa zona de estrés sea gruesa. La zona de la cutícula fina y bien sellada y luego... Así. Ahora me gusta más. Venga, seca. Que ahora parece que ya me gusta un montón. Ahora. Vale. Comenzamos con el limado de la punta. Vale. Ponemos los dedos aquí para que no hagas daño tú al limar, ¿vale? No note que se despega la uña si no ponemos los dedos aquí. Y de la zona del borde libre, es decir, no te metas aquí dentro, sino de aquí, ¿vale? Limas en recto, 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 buscando la punta, ¿vale? Recto, 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 sin meterte ahí dentro. Giramos. ¿Veis cómo esto está redondeado? Vale. Pues ponemos ahora el dedo aquí y del lateral, ¿vale? No me meto dentro y recto, 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 recto. No tiene que hacer esa pancita. Recto, recto. No lo voy a limar yo para que lo haga ella, ¿eh? Vale. Me vengo aquí. Respeto su lecho, respeto su lecho. Entonces, su lecho está aquí. Por lo tanto, pongo mis dedos aquí y no me paso. Si me lo tengo que marcar con boli, ¿vale? Imaginar que tenéis un boli, pues os lo marcáis aquí para no pasaros. Y también los dedos os ayudan. Recto y recto, sin pasarse. ¿Veis cómo esta está más redonda? Recto, 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 ¿vale? Ahora, redondeo hacia adentro buscando el centro, ¿vale? Redondeo, redondeo, redondeo hacia adentro y redondeo hacia adentro. Porque este ángulo recto que yo he dejado aquí y este ángulo recto que yo he dejado aquí lo tengo que redondear, ¿vale? Zona de cutícula, como siempre, con las fresas, torno, limas más desgastadas, como si fuera de gramaje 180 para no hacer daño. Y luego marcamos el ápice, ¿vale? El ápice, no sé si se verá desde ese plano, ¿ok? Tenemos que marcar y yo quiero un ápice para esta forma punta mínimo ahí, ¿de acuerdo? Entonces yo hago una inclinación así en el que yo marque que se me va a quedar así una rampa. A ver, pequeña, ¿cómo nos ponemos que se me va a quedar así? ¿Así? Sí. Vale, pues una inclinación así. Y de aquí, aquí, tiene que estar completamente recto. Ápice, voy marcando el ápice y luego del ápice aquí recto. Fijaros donde estoy sujetando los dedos para sujetar mi forma. Así no se puede ir más, sino así. Recto, ¿vale? Una vez estoy haciendo para quitar la forma de agilucho que digo yo, ¿vale? Que tiene que estar recto, es decir, el ápice. Y se tiene que encontrar con esta punta, no con aquí arriba. Y luego que caiga. Eso queda horrible. Tiene que ser de aquí, aquí. Como si fuera un despegue, ¿vale? Desde tierra hacia el punto más alto, ¿vale? Así, pam, 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 de acuerdo. Y luego, claro, esto se ha quedado una línea recta. Rebajo, rebajo y redondeo. Luego pasaríamos el pulidor y se quedaría más suave. Ahora hazlo tú, ¿vale? Porque ya... A ver.